Alcón, alcón Vamos para el mercado, para eso lo alcanzamos Aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Quédame enfrente a los otros, ahí vienen Chucha, me dieron, me pegaron Están arriba, están arriba, ahí vienen Ahí vienen los otros Vienen armadura blanca Chucha, están los tres Verga, verga, verga Aprovecha esa situación, Eddy Chucha, hay un bloco Están hacia abajo, están hacia abajo Hay un bloco reputado, cuidado Hay una garganta Ya, ya, no harán más ¿No hay un bloco? Verga Vaya la verga, Eddy Loco, controlate la hueva suya Chucha Chucha La perga, frega Así, ve Ok. Con Eddy, como el sanamaviche que te salva siempre, Yamato, como el tanque que señala donde están los sanamaviches, y Sago, el que bueno si mete el tiro, lo salva. ¡Ah! ¡Chucha! 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 Está ahí la quema, está ahí la quema. ¡No sé! ¡Mue! ¡Bren! ¡Vamos para el mercado! ¡Vamos para el mercado! ¡Ah! ¡Vete para la verga! ¡Hey! Esa cajita, esa cajita atraen a la gente. ¡Vamos para el mercado! ¡Ah! Y ando en cuero huevo Pa' un lado Shushaaa Y su locura Bueno voy a jugar con la Eva de cerca Y la triple take de lejos El detalle va a ser Que no tengo ropa Por ahi no hay una Ah por aca atrás yo creo que hay una cajita De cuando De cuando el abuelo Mató al friend Me voy a arriesgar por aqui Ahi esta Ya la vi El debe tener algo Ahi dos Si aqui esta aqui esta ESP fire Pero no No tiene balas No tiene balas No tiene chata sin balas huevo no Bueno yo a frente con esto Vamos Ahí lo que no tengo No hay nada pa' curar No hay nada pa' curar Vámonos Yow Se manda una sirrincha Kofi Va a usar una Ya me cerra aqui Si Se esta andando pa' allá Yo creo que si Pa' allá Si se esta andando pa' la derecha Pa' la derecha Hacia aca Si Si Voy a cerrar aqui No Voy a cerrar aqui No Acá Quedamos nosotros Otro Va a cerrar la vaina aqui Podemos dar la vuelta Tambien Round 5 Beginning Ring Countdown Ojo Ey Ey va a subir Va subiendo You You are the Apex Champions